Bueno chicos como estan y espero que esten bastante bien el dia de hoy les traigo un tutorial, un truco que se que les encantara Y les funcionara mucho en Roblox, les sera de gran ayuda Pero antes que nada si ustedes se meten ahorita al mercado de Roblox pues van a encontrar este item como principal el Val Dorado Vale 75 Robux y es una Valkyria literal de oro Si tu dejas tu like en este momento deja tu like y suscribete entre todas las personas que hagan esos pasos que le den like a este video ya y se suscriban voy a estar regalando Voy a estar regalando primero 10 de estas y si veo que hay muchas personas que estan participando voy a regalar 15, 20, 30 o si voy a ir aumentando No se cuanta gente ira a participar en esta dinamica que voy a hacer solamente en este video voy a estar sacando los ganadores Si ustedes ya dejaron su like y se suscribieron al canal y pues voy a empezar a sacar ganadores simplemente me iré a mi grupo de Roblox Ya saben que se llama Android Facito Followers les encargo players de que todos vayan al video osea que en este video comenten su nombre de Roblox Ponen participo o participa por el premio o lo que sea pueden poner lo que sea el signo de mas de su nombre de Roblox Yo me voy a meter a mi grupo por ejemplo aqui ya puedo poner yo a la persona que le quiero mandar Robux Como pueden ver ahorita tengo 2500 pero pues ya saben que mi grupo esta vendiendo ahí ropa Yo simplemente me voy a ir a los comentarios ahí voy a buscar gente asi al azar agarro esta personita y le mando los 75 Robux Asi mira asi esta mi grupo perfecto 75 recuerden irse a mi grupo si no esta miren 75 aqui me pedi verificacion dejen la pongo Robux Ahi esta La ponemos y se manda a los Robux vamos a agarrar otro a ver vamos a agarrar a este Y vamos a mandarle a ver si esta a ver Y asi esta perfecto y asi me voy a ir uno por uno sacando todos los ganadores Aqui sacamos estos dos pero estos no cuentan Asi que pues empiecen a participar Y pues nada chicos como estan espero que esten muy bien Pues chicos el dia de hoy les traigo un tutorial bien facil bien perron Que les ayudara mucho a todos ustedes players que han comprado algo y se han arrepentido Por ejemplo a veces a mi me pasa de que pienso que se me va a ver algo bien No se ropa algún item y lo dejo de usar tambien A veces que ya no quieren tener un item Y si quieren recuperar los Robux Por ejemplo yo esta corona que digo ah ya no la quiero Y quiero recuperar los Robux que vale Porque ahorita vale cuanto 5800 Robux Pues el dia de hoy les traigo este tutorial para pues que ustedes puedan pedirle a Roblox Que te haga un reembolso Solamente deben de seguir los pasos que les voy a dar a continuacion Y pues facilmente van a poder reembolsar cualquier item Game Pass cualquier cosa que quieras comprar en Roblox Lo vas a poder reembolsar Y pues nada en la descripcion como les digo van a tener un link Que va a decir reembolsar Roblox Le dan click y los va a estar mandando directamente A esta parte aqui en Gaming Tech Que ya saben que traigo un montón de tutoriales Lo pueden checar Este sitio tiene muchos mas tutoriales Pero pues el que les traigo el dia de hoy es de como reembolsar aqui en Roblox Aqui te dice todo lo que debes de hacer Y como es de que Roblox metia esta opcion Obviamente como ya saben en Roblox hay muchos niños Hay muchos niños que a veces le pueden picar aqui Le pueden picar alla y compran algo sin querer Y pues realmente pues le da la opcion Para que puedan regresar ese item Y poder comprar otro Obviamente no lo puedes hacer cada rato Pero pues si haces el caso que hiciste algo Una compra que dijiste no no Esta compra yo no la queria hacer Pues puedes venir aqui a Roblox Te metes Y aqui pues dice primeramente Vete al apartado oficial de Roblox Debes de seguir todos los pasos que esta en este sitio Aqui te dice que debes de rellenar todo A ver Aqui te dice todo lo que debes de rellenar Dice debes de rellenar tu nombre de usuario Direccion Todo lo que te pide ahi Seguir los pasos Y importante Tienes que poner tambien el dispositivo En la categoria donde aparece Lo que debes Lo que quieres Lo que quieres Reportar a soporte Tienes que poner Roblox Y pues al final debes de poner una descripcion corta Donde debes de especificar Que lo que quieres es un reembolso Y aqui te da incluso un mensaje Me gustaria un reembolso De un objeto del catalogo que compre Que no me agrado el objeto Y quisiera devolver Que me devolveran mis Robux Pones el link del objeto De el cual regresaste Por ejemplo Vamos a copiar esto Y vamos a hacerlo Para que ustedes miren como es Pues aqui Pones tu nombre de Roblox O digo Tu nombre de Roblox Tu nombre normal Direccion de un correo electronico Donde te van a contactar Aqui en problemas Pues pones donde tu juegas Aqui tienes que poner Robux O algo asi Juguetes de Compras de Robux Seleccionar Objetos de nuestro sitio web Ahi le pones Y pues pones este mensaje Aqui donde dice Link del objeto Obviamente tu lo que vas a hacer Es copiar el enlace Este enlace Miren Ahi esta este enlace Tu lo copias Y lo pones justamente aqui Osea Lo pones aqui Pones el link Y pues Obviamente Debes de rellenar todo Para que te de la opcion Ya que hayas hecho esto Le hacen continuar Se va a enviar este mensaje Al soporte de Roblox Y en menos de No se Contesta muy rapido En menos de 20 y tantas horas Te van a estar regresando Los Robux Yo he devuelto cosas Yo realmente Utilizo este tutorial Porque a veces Compro ropa Y la borran Y pues A veces te aparece asi Como un item borrado Si ustedes Se meten a su ropa Por ejemplo Camisas Te metes O bueno Aqui es Bueno Camisetas Te aparecen camisetas Que estan borradas Y pues Esas tambien las puedes regresar Y te regresan los Robux Que te hayan costado Por ejemplo Camisetas clásicas Eh bueno A ver Camisetas Pantalones clásicos A veces que se borran Y aparecen asi en blanco Bueno Ahorita no tengo Pero Porque ya las estuve regresando Pero Pues si ustedes tienen Por ejemplo Asi Solamente Te metes a La camisa En cuestión Copias el link Deseo que me regresen los Robux Y pues Ahi Te van a regresar los Robux Con lo cual Lo hayas comprado La verdad Esta bastante padre Plebes Que esperan Para reembolsar Todo lo que quieran Ya saben Que los quiero mucho Se me cuidan Adios Ooooo Ooooo Ooooo